Presenta, Motorola, con su Moto G72. Hello Moto. Hay un par de temas para tocar esta mañana con el diputado Alfonso Lleté del Partido Nacional. El primero es que mañana se realiza la doble interpelación a los ministros de Exteriores y de Economía por las contrataciones. Denuncian clientelares en la Comisión Tencomista de Salto Grande, por lo cual renunciara, o mejor dicho, fuera despedido por el Presidente de la República, el señor Albizu. ¿Cuál va a ser la estrategia de defensa de la gestión en esa materia? Y el otro tema son las contrataciones que están ocurriendo por estos días en la Intendencia de Canelones. Desde el Partido Nacional se denuncia que algunas de esas contrataciones son realizadas para quedarse con dirigentes. En las últimas horas se habrían quedado con un dirigente que en la elección anterior apoyó a Juan Sartori. Vamos a conversar de estos asuntos con Lleté, que está en línea con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Un gusto dialogar con usted y estar en contacto con toda la audiencia. Y cuando usted disponga, arrancamos. Vamos a arrancar ahora, entonces. Diputado, mañana se va a realizar la doble interpelación a Bustillo y Arbeleche por las contrataciones en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. ¿Cuál va a ser la estrategia o parte de ella que va a llevar el Partido Nacional, su sector aire fresco, para defender la gestión de Albizu? Mire, acá hay un denominador común que se llama contrataciones, ¿verdad? Y da la casualidad que el miembro interpelante que responde a un partido político, pero muy especialmente a un sector, en este caso al MPP, no tiene los trapos limpios. Todo lo contrario. Tiene la ropa sucia en casa y afuera. Por tanto, nosotros vamos a asumir nuestro error, porque asumir el error es el comienzo de un nuevo camino, pero también vamos a establecer con claridad meridiana quién nos interpela. Es decir, nos está interpelando quien hoy es, y ya fue, obviamente, proclamado precandidato en abril por parte del Congreso del MPP, precandidato al Frente Amplio a la Presidencia, y viene a sindicar con su dedo en índice que está mal tal conducta. Que está mal, está correcto en el entendido de que hizo una puntualización desde la oposición, y nos parece bien, y actuamos en consecuencia, y se pagó con lo más caro, que fue la dimisión del titular de la delegación, el presidente, de la CTM de Salto. Ahora, ¿cómo está? ¿Cómo se mira a sí mismo el MPP? ¿Cómo reacciona ante esta realidad de las contrataciones? Y el ejemplo más claro es Canelones. ¿Por qué? Porque ahí no estamos hablando de 10, 15, 26, no, no, o 28, o 30. Estamos hablando de 450 designaciones directas por parte del intendente de Canelones para arreglar la interna del Frente Amplio, muy especialmente del MPP, pero también para reclutar dirigentes de los partidos de la coalición. Y eso va a estar arriba de la mesa, porque el denominador, como un reitero, son las contrataciones, pero a su vez, porque toda esta discusión, mediáticamente, a través de las redes sociales, la inició el propio intendente cuando publicó en una red social lo vinculado con los fondos que se iban a destinar del Ministerio de Economía a la CTM. Por tanto, nosotros asumimos nuestra responsabilidad y nos hacemos cargo del error. Y reitero, costó lo más caro, la dimisión, la renuncia del presidente de la CTM. Pero también no nos vamos a quedar callados con respecto a quién nos interpela. No nos interpela alguien que está limpio, que es transparente. Todo lo contrario. Tiene antecedentes negativos en el pasado, hasta el 2020, y ahora también, porque ahora está gobernando el MPP. Y el segundo eje de análisis va a ser la gestión, en este caso, de la delegación y de Carlos Alviso. Al margen, al margen de lo que fue el desencadenante que propició la dimisión, nosotros tenemos para presentar una gestión, una gestión que fue muy buena en cuanto a tres o cuatro aspectos fundamentales, no solamente al mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la represa propiamente dicha, sino también, y esto es muy caro por los salteños, siempre lo han pedido, los de Salto, los de Artigas, los ciudadanos de Paisandú y también los de Río Negro, en especial los de Traivento, que las utilidades que se generen no vayan para lo que es la caja central en Montevideo para redistribuir, sino que un porcentaje quede en el litoral y al norte para obras específicas. Y vaya que, si se ha triplicado y cuatriplicado todo lo vinculado con esta inversión con respecto a los gobiernos del Frente África. Ese va a ser otro de los ejes de análisis, teniendo en cuenta de que la sociedad y la comunidad en su conjunto han sido contestes, están en armonía con respecto a la direccionalidad, la nueva direccionalidad que se dio, que históricamente no sucedía, y que este gobierno lo hizo, y que la gestión de Alviso lo hizo, en el entendido de que esos recursos quedarán en esa zona del país. Ahora, diputado, la asunción del error, digamos, va solamente hasta que hayan echado a Alviso. Se lo pregunto porque hoy en La Diaria, el diputado Rodrigo del Bernas, que es de Salto, el socio del Partido Nacional en la coalición, dice que está todo igual en Salto Grande. Bien, mire, yo voy a ser muy claro y voy a utilizar una metáfora del deporte. En este caso, el deporte más popular de Uruguay, que es el fútbol. El árbitro tiene dos posibilidades. O se maneja con las reglas del arbitraje y va cobrando en función de lo que él entiende es aplicar el reglamento, esas reglas del arbitraje, o mira la tribuna y en función de cómo actúa la tribuna, ejerce el arbitraje en la cancha. Todos sabemos que la segunda opción no es la correcta. Y evidentemente, que si lo llevamos a la vía real del arbitraje, cada vez se ve mire en Uruguay por no decir que no existe. Tenemos un excelente arbitraje. Pero esto es lo que llevamos a este episodio de Salto Grande. Nosotros no tenemos que regir por los reglamentos y todo lo vinculado con la norma y la ley. No podemos cobrar al influjo de la tribuna. Entonces, nosotros primero vamos a esperar el informe muy especialmente de Cancillería. Y en función de lo que Cancillería vaya marcando, en conjunto obviamente con Economía, pero muy especialmente Cancillería, con la delegación de CTM, ¿cuál es el camino a seguir? Porque a ver, si el camino a seguir es desatar todo este nudo y volver a determinadas situaciones que le convengan al Estado uruguayo, y capaz que de repente Cancillería lo está evaluando y se seguirá ese camino. Ahora, si el camino es iniciar un proceso donde después o a posteriori se van a realizar juicios por parte de quienes hoy están cumpliendo las funciones, esos juicios los van a ganar estas personas para ganar dinero del Estado uruguayo y van a seguir contratados, evidentemente que es un mal negocio para el Estado. Estoy dando las dos posiciones que se podrían llegar a dar, ¿verdad? Porque son las que también se han manejado ya en la esfera pública. Por tanto, para nosotros va a ser importante lo que es la devolución. Primero el interpelante va a cuestionar y después la devolución por parte de Cancillería para ver la hoja de ruta que se tiene que seguir. Pero lo que está claro es que nosotros no podemos cobrar al influjo de la tribuna. Tenemos que cobrar al influjo de lo legal y de las normas y los reglamentos. En el caso de las contrataciones que también se denuncian por parte del Frente Amplio en la otra comisión, en la CARU, con respecto a eso, ¿qué análisis tiene? Porque seguramente ese tema también se va a colar mañana en la interpelación. Es muy probable. Nosotros vamos a tener hoy una reunión de bancada donde este tema va a estar arriba de la mesa, va a estar obviamente el CTM, va a estar también el tema Canelones. Y va a haber varios temas arriba de la mesa, teniendo en cuenta de que es una interpelación que evidentemente van a ir los dos ministros, va a ir el canciller, va a ir la ministra de Economía, pero quien tiene más expertise, que tiene el conocimiento, son los delegados propiamente dichos del CTM. Y lo que es la convocatoria en sí, en este caso, no incluye a CARU. Por eso va a ser importante también ver el planteo del miembro interpelante, que seguramente por las declaraciones que hizo la prensa no va a abordar el tema de CARU, no va a abordar los diputados con la Comisión Administrativa del Río Uruguay. Pero hay que estar alerta, hay que estar alerta en el entendido de ver si efectivamente, como usted bien dijo, este tema se cuela en la discusión. Nosotros queremos escuchar el planteamiento de nuestros compañeros, muy especialmente los diputados del litoral. Primero, para tener información, porque en este tema debo ser muy sincero, nosotros nos abocamos 100% al CTM, no hemos hecho una valoración de CARU hasta el momento, pero si se llega a dar, reitero, en la reunión que tenemos hoy de bancada sobre las 17 horas, ver allí si efectivamente los compañeros diputados del litoral realizan el informe, hacen algún planteo, al influjo, muy especialmente, de lo que se puede dar en el día de mañana. Una última pregunta para cerrar este tema, Lerete. Usted señala que prefiere esperar antes de abrir opinión con respecto a qué hacer de aquí en adelante con CTM, esperando justamente ese informe que van a realizar los ministros que van a ser interpelados mañana. Lo que pasa es que hay mucha tensión con respecto a eso, porque justamente quien hoy preside la Comisión Tencomista es el señor Burutaran, que fue uno de los que ingresó de esta manera, como se denuncia de parte del Frente Amplio, de forma clientelar. Es como que esperar el informe de justamente de una persona que está señalada de ser un ingreso irregular. ¿Cómo se para ante ese planteo? Bien. Así es donde nosotros queremos tener la valoración de Cancillería. Porque el Frente Amplio nos está marcando un camino que podemos coincidir o no. Por eso, para nosotros es muy importante la valoración de Cancillería. Se recién acaba de decir, un ingreso irregular. Bien. Nosotros queremos tener la valoración de Cancillería para ver si esa definición se corrobora 100%. Porque quizás esa definición que usted acaba de realizar, en la visión de Cancillería, se puede o ratificar o no se puede ratificar y se da otra valoración. Por eso es importante no cobrar al influjo de la tribuna. No digo que usted sea tribuna, sino simplemente de que, a veces, cuando surge un comentario, cuando surge una valoración de la oposición, va creciendo en la opinión pública y después se toma como cierta. Nosotros no estamos devalorizando el aporte o el contralor que hizo el Frente Amplio desde el Parlamento, teniendo en cuenta de que actuamos en consecuencia, ¿no? Es decir, hubo una decisión muy importante. No es cualquier decisión que yo no estoy ni sobrevalorando, ni tampoco la estoy ponderando. Estoy diciendo que hubo una valoración. Y la valoración de quien dimitió fue en aras de preservar al presidente, en aras de preservar al gobierno y también haciéndome a culpa cuando dijo de que, efectivamente, en aras de hacer, seguramente podría haber cometido algún error. Entonces, se está admitiendo, se está considerando lo que es esa instancia. Ahora, desde otro lado, también tenemos que esperar esa valoración de Cancillería. De lo contrario, estaríamos realizando, primero, un prejuzgamiento y, segundo, un adelantamiento de algunos temas que van a tener una versión muy oficial, diría oficialísima, de quién es el Canciller. Pero, además, nos imaginamos, y debe ser así, en diálogo con la Comisión Técnica Mixta. Porque, obviamente, no nos imaginamos un escenario de presentarse mañana ante el Parlamento sin haber conversado previamente. Obviamente, tiene que haber existido una conversación, un intercambio, un diálogo, para, en definitiva, avanzarlo. Diputado, el cambio de tema, o mejor dicho, seguimos con el tema de contrataciones, pero ahora de la perspectiva de la Intendencia de Canelones. Usted ha denunciado, justamente, una serie de contrataciones a dirigentes políticos, lo que, en los hechos, terminaría adoptando a la candidatura de Yaman Duvorsi a dirigentes que, hasta ahora, son, o eran, nacionalistas. En el último tiempo, se ha dado un caso, en particular, sobre un dirigente que, como decíamos en la introducción al reportaje, en la última elección, militó por la candidatura de Juan Sartori, y ahora estaría trabajando para Yaman Duvorsi. ¿Qué es, en particular, lo que usted señala sobre este punto? Mire, nosotros, hasta este tema, y ahora lo vamos a desarrollar, hablábamos de clientelismo, hablábamos de amiguismo, de irregularidades. Pero, a partir de que se contrató a este diputado suplente del Partido Nacional, hablamos de corrupción. Y le voy a explicar por qué. La semana anterior, el senador Alejandro Sánchez, en un programa televisivo de la mañana, en Canal 12, fue muy claro al decir que el intendente de Canelones no había contratado a ninguno de los diputados suplentes que habían decidido abandonar al Partido Nacional para respaldar la precandidatura del intendente de Canelones. Hoy, con la resolución a la mano, usted la tiene, y la ciudadanía en parte, porque se está viralizando, también la va a tener. Se ha contratado, por parte del intendente con su firma, a un diputado suplente de la línea de Juan Sartori, que en este caso cumplía la suplencia del diputado Álvaro Bastúe en la Cámara de Representantes, y eso, primero, echa por el piso toda la versión de Sánchez, que faltó a la verdad, es decir, del senador. Segundo, se le cayó la estantería y se le quemaron los papeles. Y tercero, acá estamos ante un gran escenario de corrupción. De corrupción, como lo define la Real Academia Española, de valerse de recursos públicos para intereses particulares o colectivos. Y acá el interés particular del intendente fue contratar a este diputado suplente para integrarlo a sus huestes políticas y empezar a trabajar políticamente para su precandidatura en su sector. Pero esto no termina acá, ¿eh? Esto no termina acá, porque también en la misma resolución hay una contratación de un edil departamental del Frente Amplio, nieto de un edil y diputado del Frente Amplio de Montevideo, fundador del Frente Amplio. Y esas son las cosas que indignan, esas son las cosas que le hacen mal a la política, al sistema político como tal. Porque acá viene la gran diferencia entre la izquierda, el Frente Amplio y la coalición que está gobernando. Cuando el presidente tuvo que cortar cabezas, las cortó ante el presidente de Antena, al principio de la gestión, que le pidió la renuncia. Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que le pidió la denuncia. Lo mismo en AFE, Ministerio, ahora Salto Grande. Pero en la izquierda eso no sucede. En la izquierda, si hay corrupción, la amparan y la mantienen. Y esta va a ser la gran diferencia que mañana también en la interpelación la vamos a dejar en claro. Ahora, diputado, este término que usted señala de corrupción, usar los dineros públicos para favorecer X candidatura o X político, ¿no es lo mismo que pasó en la CTM? Con las contrataciones de Albizu. Mire que yo recuerde, no salió ningún senador de la República como salió el senador Alejandro Sánchez a decir con claridad meridiana, el intendente Orsi no contrató a ningún diputado suplente blanco. Y resulta ser que a los cinco días se cae de bruces esa versión porque nosotros conseguimos la resolución del intendente donde se contrata a este diputado blanco. Así faltó a la verdad el senador Sánchez y obviamente dejó muy mal parado y lo dejó totalmente en evidencia al intendente de que esa contratación fue a cambio de un apoyo político, porque evidentemente el apoyo político ya se había dado públicamente cuando definen dejar el Partido Nacional para pasar a apoyar al intendente Canelones. Pero Sánchez había dicho, no, no, vinieron porque es un proyecto serio, vinieron porque es una alternativa. Faltó a la verdad. Fueron porque había un contrato con un sueldo mensual de 70.630 pesos que va a cobrar este diputado suplente. Por eso digo, esa es la gran diferencia. Acá salió con la billetera el intendente a contratar, salió con la billetera y los recursos de la gente a reclutar. Y eso no solamente es lo que le hace mal al sistema político, sino es lo que vamos a denunciar hoy, mañana y hasta el final de la campaña electoral. Pero insisto, diputado, ¿esto mismo no pasó en la CTM? ¿O parecido por lo menos? No, 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 no. Son cosas totalmente distintas, a ver. ¿Dónde radica la gran diferencia? El intendente fue a buscar, reitero, y además faltó a la verdad, ¿no? Porque él dijo hace muy pocos días que esto fue un agravio a los fundadores del Frente Amplio cuando dijo que la conformación del Frente Amplio, por allá por el año 71, se había dado de esta manera. Fue como un agravio. Es decir, lo que quiso decir el intendente fue, no, miren que en el 71 se fue conformando de esta manera, con contratos, comprando a la gente. Fue un agravio a la memoria de Sereñi, fue un agravio a la memoria de Michelini, fue un agravio a todos los políticos que en aquel momento conformaron el Frente Amplio y lo hicieron por convicción. Ahí está la clave, convicción, no por un tema económico. Lo que usted me está planteando es Salta Grande, un proceso de tres años donde, en este caso, Alviso fue armando su equipo de trabajo y él mismo lo dijo, reconoció que en aras de hacer, dio determinados pasos que evidentemente ya lo reconoció, no lo debería que haber dado, pero acá es una situación distinta, distinta dentro del marco, como vengo definiendo con claridad mediana, de la utilización de esos recursos públicos para la contratación, no de Frente Amplica solamente, sino de dirigentes de otros partidos políticos que había sido señalado por el senador Sánchez, que era mentira lo que decíamos lo blanco, y resulta ser que conseguimos el contrato de uno de esos diputados suplentes, que está recibiendo mensualmente setenta mil seiscientos treinta pesos. Ahora, diputado, insisto, porque usted dice que Alviso armó su equipo de trabajo, hizo más de treinta contratos directos en la CTM, es un equipo como de una dimensión importante, ¿no? Casualmente, a Ediles de su propio partido, o del Partido Colorado, socio del, con el señor Coutinho, ex intendente de Salto también, allí en el departamento. Perfecto. Ayer se publicó, o más que se pueda, se emitió en un programa de televisión que había allí una suerte de connivencia en el entendido de las contrataciones. Todo ahí, que va a ser parte de la discusión que vamos a tener mañana, las contrataciones en algunos casos, no en todos, obviamente, ¿no? En algunos casos, pasaron por una, por una entidad, una entidad que hizo determinados llamados. No digo que sean estos, estoy hablando en líneas generales de otros proyectos que se estaban en sí formando. Y allí se indicaron a determinados actores políticos, como usted bien decía, en este caso al senador del Partido Colorado, Coutinho, de que tenía integrantes de su colectividad trabajando. La explicación mañana va a ser contundente. Esta entidad que se dedica a este tipo de actividades, que no es la única, son muchas en Uruguay, pero lo realiza con total transparencia. Hacen los llamados públicos. Y allí, los distintos interesados se anotan. Y a partir de allí se dispara un proceso donde a posteriori son contratados, en este caso, determinadas personas para cumplir determinada actividad. No vemos ningún tipo de oscuridad. Todo lo contrario, es decir, vemos un proceso que se ha desarrollado, no solamente en este gobierno, se ha desarrollado también por parte de esta entidad, en gobiernos del Frente Amplio, y nadie lo discutió. Es decir, no se discutieron ni en gobiernos del Frente Amplio ni se discutieron ahora. ¿Por qué? Porque el proceso es muy transparente. Por eso insisto, mañana van a quedar las cosas muy claras en la interpelación. Cuando llevemos documentación, cuando llevemos información, cuando llevemos datos, y cuando muchos de los temas que ha planteado el Frente Amplio van a caer. Van a caer porque es claro que existen los resortes legales para sostener muchas de las contrataciones. No de las que usted me está planteando, sino de las otras, ¿verdad?, que también estuvieron arriba de la mesa. Alfonso LLT, diputado del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Don Gusto, la orden y buenas jornadas.